Bienvenidos a The Money Be Catcher, donde tenemos aquí muchos de los titulares que es averiguar hoy para que estés más informado de lo que está sucediendo a tu alrededor. Y ahora me traslado aquí a la derecha, donde se encuentra Nazar, con el primer titular del día de hoy. Nazar. Y bueno, con banderas azules y pidiendo prisión para corruptos, se movilizan en apoyo al Ministerio Público. Decenas de personas se congregaron la tarde de este domingo en la Puerta del Conde para manifestar su apoyo a las acciones del Ministerio Público y los recientes casos de corrupción que ha presentado ante los tribunales. Los ladrones Panajayo corearon en distintas ocasiones las personas que asistieron a la convocatoria hecha a través de las redes sociales, vestido de distintos tonos de azul y portando gorras y banderas de azul turquesa, color distintivo del Ministerio Público. Es la primera vez en la República Dominicana que alguien va preso por robar mucho, dijo desde una tarima colocada en el lugar la periodista Altagracia Salazar, quien señaló que está en manifestación. Es una expresión de apoyo a la Procuradora General Miriam Germán Brito y a los fiscales Jenny Berenice Reynoso y Wilson Camacho. Bueno, se están movilizando, están pasando cosas, eso está bien, que la justicia actúe ante estos hechos criminales. Sí, 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 se están activando, muy bien. Continuamos, vamos con Rogelio Genao, que califica de terrorismo ambiental, incendios forestales y de vertederos. El senador formalista de la provincia de La Vega, Rogelio Genao, calificó este domingo de terrorismo ambiental, los incendios provocados intencionalmente en bosques y vertederos, que están desarrollándose en diferentes puntos del país. El primer vicepresidente y vocero del PRSC en el Senado de la República consideró imperdonable que sectores políticos de la oposición conviertan en un método de protesta el crimen que constituye incendiar parques nacionales, bosques, vertederos, así como alrededores de autopistas y carreteras. Anunciamos que ya han sido sofocados por nuestros bomberos forestales los incendios de Jarabacoa, en las comunidades de La Cienaguita, Los Corozos y Alto del Yaque. Asimismo, que en estos momentos las brigadas se han trasladado para combatir un nuevo incendio en Guayguí. Lo más penoso de todo es que en todos los casos se trata de fuegos provocados intencionalmente, planteó en una nota de prensa. Muy fuerte. Eso está fuerte. Sí, sí, está fuerte. Yo tengo mis teorías conspirativas con estos fuegos forestales. No, que obviamente, claro está que hay personas que lo inician desde los pueblos y demás, pero siempre siento que hay una fuerza más grande detrás de estos famosos fuegos forestales, que tienen sus intenciones. Sus malas intenciones. Claro, sus objetivos ocultos. Y entonces se arman estas cosas. Sí, es algo que vive pasando y que no entiendo cómo todavía no se ha encontrado una solución, ya que esto afecta directamente, o sea, obviamente el ambiente y las personas que viven de agricultura y de este tipo de cosas. Y no solamente eso, sino que son afectados directamente por el humo y por todo el daño colateral que causa esta situación. Muy fuerte, muy fuerte. Pero sí. Bueno, continuamos y dice el siguiente titular, policía recupera bebé de ocho meses raptado en Mao. Wow. Miembros de la Policía Nacional recuperaron a la bebé de ocho meses de nacida que había sido raptada la tarde de este domingo de su residencia ubicada en el sector Hierba de Guinea del municipio de Mao, provincia de Valverde. De acuerdo a los datos, la niña fue llevada al municipio de Monción, en la provincia de Santiago Rodríguez. La infante ya se encuentra junto a su madre. Por el rato se encuentran detenidos tres personas, incluyendo una mujer solo identificada como Alexandra. Quien tenía a la menor en sus brazos al momento de ser raptada por un hombre supuestamente de nacionalidad haitiano. En un video que circula en las redes sociales se puede apreciar como el hombre entra a la casa de la niña, sale con ella corriendo y dos personas que pretendían entrar a la vivienda salen corriendo junto a este. La bebé es gemela de otro niño, quien al momento del rapto se encontraba en brazos de su madre. Bueno, me alegro que encontraron a la bebé. Y esta cosa está robando a la bebé. Esa es otra moda. Y esta locura. Sí, es una locura, totalmente. Es una locura. Loquísima. Ahora están causando un pánico en este tipo de situaciones que ya no pueden dar a luz. Y están pensando... ¿Este tiene agua? ¿Loco? Cojan su bebé y dan la suerte. Y bueno, en otras noticias, República Dominicana es refugio para extranjeros buscados por la ley. Diez años residiendo en República Dominicana. Aquí se casó y tuvo una hija. Fuera de un pequeño círculo de húngaros, es probable que pocos supieran o sospecharan en Bávaro, Punta Cana, en la provincia de La Altagracia, que Exter Cazona, cuyo nombre real es Andrea Dudla, era una de las prófugas más buscadas por la justicia europea, condenada a 15 años de prisión por estafa y lavado de activos. Pero la mujer de 43 años, apresada por las autoridades dominicanas y deportada a Madrid, España, es uno de los casos más recientes de extranjeros buscados por diversos crímenes que pudieron refugiarse en el país por años, haciendo uso de diversas artimañas para evadir su captura. Dudla, la fugitiva más famosa de Europa, y que fue apresada por la Policía Nacional en Bávaro, Punta Cana, estaba siendo protegida por una influyente comunidad húngara. Señores, eso es uno de los muchos casos. La semana pasada había uno de un italiano. Sí. Exacto. Sí, sí, sí. Este país, los europeos lo usan como refugio siempre. Sí, dirán, ah, mira, una isla en medio del Caribe, a mí nunca nadie me va a encontrar. Y ahora lo estás encontrando. Sí. Yo... Siga atento. Yo vine de Sudamérica, lo tomé así, pero ya, nada, yo venía como refugiado, en verdad, chicos. Es verdad. Yo sabía, Diego. Yo sabía. Yo sabía, Diego. Yo sabía, Diego. Estaba un malo paso. Fui, fui. Continuamos con las noticias para un poco mejor. No, y qué bueno, o sea, felicidades a la Policía Nacional por lograr esa captura, señores. Es un gran mérito. Sí, sí, en serio. Haber encontrado a esa húngara aquí en Bávaro. En Bávaro, que claro, tanto turismo, pero bueno, avanzando. Piqué critica que Shakira no pensó en la salud mental de su pareja en famosa tiradera. El exjugador de fútbol, Gerard Piqué, ha sido el centro de la polémica amorosa tras la ruptura con la cantante y madre de sus hijos, Shakira. Esta separación se ha traducido en un puñado de canciones de Shakira que han servido no solo como desahogo hacia él y su pareja actual, Clara Chia, sino en un aumento de su cuenta bancaria por el éxito de los temas. Y tal cual la frase, las mujeres no lloran, las mujeres facturan. Factura, Vicerap Music Sessions, volumen 5, con el productor argentino Vicerap, fue la más directa y la que dio en la yugular, seguido de TQG con Karol G. Aunque esta última también se ve como un desahogo de la bichota hacia su ex, Anuel AA. Ay Dios, que chocero, que chocero, porque mira, yo que soy fanática de Shakira desde que soy niña, Shakira siempre ha escrito canciones así, y peor, yo siento que ahora ella la ha bajado, porque antes ella usaba palabras más fuertes, y además los artistas, señores, se inspiran de su vida y de sus experiencias, y más que fue algo muy fuerte. Al final del día, señor, usted le fue infiel, y eso fue muy público, lo menos que ella puede hacer es monetizar eso. Sí, es un negocio, es un negocio. Porque ella haya sacado la canción o no, él hubiese sufrido igual, o sea, porque eso se hizo público. Sí. Y la fanática de Shakira, e incluso la fanática de Adele, arremetió contra él, y eso, ¿qué pasó? Entonces que haga su dinero, que cante, y se exprese. Sí, sí. Está en su derecho, sí. Y que es salud mental. Bueno, yo me imagino el parácido fuerte, pero consecuencia de sus actos. Exactamente. Tú sabes. Sí, sí, y es un artista, saben que se va a expresar justamente haciendo música, es así. Sí. Sí, a mí lo único que me va a esperar son los hijos, tú. Sí, claro. Tienen que pensar que a veces el adulto como que se pone medio, medio no egoísta. ¿Tú crees que yo canto en esa canción? Esto es para que se mortifiquen los niños, que lleguen un día. Ay, 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 bueno. En nuestro random news, un hombre podría ir a la cárcel por llamar a su ex novia más de 815 veces en dos días. Oh, my God. 815 o 815 veces. 400 veces por día. 4 veces son muchas veces. Tú te imaginas 815 veces. Bueno, se trata de un hombre en Maryland, Estados Unidos, que deberá responder, Nico, ante la justicia, por el delito de acoso cibernético, luego de que la llamara al teléfono de su expareja en 815 ocasiones durante solo dos días. El acto de carácter obsesivo fue interpretado como una señal de alarma respecto a la seguridad de la mujer involucrada. El responsable fue identificado como Derek Wayne Bowers, de 44 años, oriundo de Hagerstown, y cumplió su diligencia de acusación este lunes 27 de marzo. Y según la Oficina de Fiscal Federal para el Distrito Norte de West, Wayne, Wayne bombardeó a su expareja con mensajes de texto de redes sociales como Facebook y WhatsApp, además de cientos de llamadas telefónicas. Wow. ¿Qué te digo? 400 veces. Eso no sé. Por día. ¿Por día? Sí, muchísimo. Y mensajes hasta por Facebook. ¿Tú sabes desde hace cuánto yo no mando un mensaje por Facebook? Bueno. No, el tipo estaba obsesionado, parece, sí, sí. Claro. Por todo el habla latina, por todas las redes sociales. Sí. Bueno. ¿Y meten presa a la gente por eso? Aparentemente, si tú pasas 400 por día. Bueno. Sí, bueno, bien, es un acoso virtual, telefónico, qué sé yo. Ay, las relaciones. Hola, Irma. Bueno, señores, hasta aquí el Money Be Catcher, definitivamente bien interesante las cosas que acontecen en este mundo tan extraño. Cuando regresemos, vamos a poner un poco de buena onda con el Dime Algo Bueno. Dime Algo Bueno. Dime Algo Bueno. Activo, positivo. Lunes. Lunes positivo. Yeah, hombre. Bien, espérate. La tres, la número tres. ¿Cómo se llama el muñeco de nieve creado por Ana y Elsa en Frozen? A. Olaf. B. Sven. C. Snow.